¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Contenestrike 2! Y hoy chicos y chicas, día 24 de diciembre, espero que Papá Noel me traiga mis primeros guantes. Vamos a abrir la caja Revolution, os enseño ahora mismo los guantes que contiene. Son increíbles, la verdad, si me tocó un Vice estaría saltando, dando volteretas. No me ha salido ningún guante en todo este año. Por lo tanto, chicos y chicas, objetivo muy claro, nuevas 50 cajas, vamos a por los guantes. De hecho, ¿cuántas veces habré abierto esta caja? Sin lugar a dudas es la caja que más he abierto. Y no me ha dado absolutamente nada, por favor. Caja Revolución, espabila, necesito unos nuevos guantes que solo utilizo los mismos. Vamos al lío, vamos a darle caña, a ver si nos da un poquito de alegría. Mira, iba a abrir, por cierto, la caja de guantes, la de toda la vida, que contiene, como sabéis, los guantes Pandora, que son los más caros en Factory New y demás. Pero tú, la caja está súper, súper cara en un futuro. Mira, vamos a hacer un trato, me estáis viendo. Si en este vídeo consigo unos guantes, abro 100 cajas de guantes. De la más cara que haya, buscando los Pandora, que como sabéis en Factory New, puede llegar incluso a casi los 20.000 euros. Sería una auténtica barbaridad que nos tocara. Así que solo espero de corazón que... Es que lo quiero hacer. Guau, pero ¿cuánto dinero sería? ¿100 cajas de esas? Eh, guay, guay. ¡Voy! ¡Vai! ¡Bye! ¡Goooo! Yo creo que sería más de 600 euros. Sería una puñetera locura. Pero oye, dicho que da chicos y chicas para que veáis que siempre intentamos ir al máximo. Vamos al lío también. La que quiero intentar, por cierto, es el Laka Souvenir. Un vídeo que tengo pensado, pero es una idea de la O. Ya súper, súper grande. Como sabéis, conseguir un arma... Bueno, mira, estoy en muy mal estado, ¿no? 0,70, qué lástima. Pero venga, una rosa. Como sabéis, chicos y chicas, la probabilidad de conseguir un arma Souvenir roja es de una entre 4.000. Estoy por algún día del año que viene. Quiero, como sabéis, ya estoy empezando con ideas novedosas para el año que viene. Hacer contenido que os atrape, contenido que os flipe. Quiero hacer un vídeo abriendo 1.000 paquetes Souvenir. De laca dorada, a lo mejor alguno Coverson, pero es que los Coverson valen 1.000 euros. Es que abriría uno y da gracias. El otro día, por cierto, vi a Sparkless, que se gastó 20.000 dólares en 17 cajas Souvenir y no le toca absolutamente nada. Es que tienes... ¿Cuántas posibilidades? 3.999 de 4.000 de que te toque mierda. Es que es ridículo, tío. Es que no me va a tocar la lotería nunca más en la vida. O sea, yo pienso... Decidme en los comentarios cuál es la cosa que habéis hecho, que os ha tocado con mayor dificultad de la historia. Pues a mí, Black, un día me tocó la lotería. Yo qué sé. Me interesa a lo que me refiero, ¿no? Que era imposible que lo ganarais y os pasó. Pues mira, Black, un día en un examen saqué un 10. Era tipo 3 y no estudié ninguna hora. Bueno, pues ahí me lo dejáis en los comentarios. Ay, venga, vamos al lío. Pero lo dicho, creo que en cuanto al Counter Strike que está la cosa jodidísima, tío. De que me voy a tocar algo así. Pero quiero hacer vídeos de aperturas locas, de aperturas que os flipen con cajas increíbles. Estoy intentando ahorrar desde hace más de un mes para que cuando venga el nuevo contenido en enero se putolie, se putolie y sea un contenido que os flipé. Por cierto, si queréis que haga cualquier tipo de cosa, decídmelo en los comentarios de que os lo hiciera ilusión, ¿vale? También tengo objetivos jugando, ¿vale? De, por ejemplo, llegar a 15.000 de Eloy Premier. Llegar a... Bueno, creo que Stacks ya está en 20.000, ¿no? Realmente una caña de puto Stacks. Que por cierto, y esto no es peloteo, la verdad que estoy súper orgulloso. No sé si habéis visto que hay premios HLTV. HLTV es la página... ¿Cómo decirlo? Lo podríamos decir como que es la página de noticias, de seguimiento de la escena de Counter-Strike por excelencia, ¿no? Pues han creado unos premios. Yo por lo menos no sabía que existían esos premios. No sé si llevaba a lo mejor unos poquitos años. Y en la página de creadores, por primera vez en la historia, han puesto a uno hispanohablante que es el Tito Stacks. Me hace muchísima, muchísima ilusión que esté. Porque yo creo que de la escena de Counter-Strike hispanohablante es el que más nos representa. Es el que siempre ha estado ahí. Es el que más se lo merece. Compite contra titanes. O sea, compite contra tiburones como es Gaules en Brasil. O OnePixel. Uy, esa WPB está guay. ¡Ah, no! Me ha tocado. ¡Coño! Vamos a ver el estado. Pensaba que no me iba a tocar haber estado. Factory New. Vamos a ver cuánto vale. A lo mejor es que hemos podido rascar algo de dinero, chicos y chicas. Vamos a ver 16 euros. Bueno, no está mal, la verdad. Me esperaba más. Me esperaba como 30 por ahí. Hubiera estado más guay. La guardaremos, ¿no? La guardaremos. Y lo que os estaba diciendo es estar enfrentando a tiburones como Gaules, OnePixel en Internacional, en la de Man, que es un monstruo, tío. Yo, yo, él cree que se lo va a llevar Gaules y Gaules se merece el mundo porque ese pibe ha estado desde siempre comentando. Pero es que OnePixel en este año ha sido una revolución y yo creo que lo va a ganar él. Veremos. También, evidentemente, en esos premios hay de reporteros, hay de jugadores, hay de absolutamente todo lo que envuelve la escena de Counter-Strike. Bueno, haría hacerlo a lo mejor en streaming porque un vídeo no lo haría como nuestra votación, ¿no? ¿Cuál consideráis que debería ser el ganador en cada sección? Me lo voy a pensar. Lo podremos hacer porque, que yo sepáis, la segunda semana de enero, cuando se dan los premios, ya estaré de nuevo en mi casita, ya estaré de nuevo en Andorra, porque aquí, como veis, estoy haciendo los vídeos que puedo y como puedo, pero espero que aún así los estéis disfrutando cada uno de ellos. Lo dicho, lo importante es que estoy preparando contenido brutal y lo veréis próximamente. De momento, Caja Revolución. ¡Qué sorpresa, eh! ¡Qué sorpresa! Probabilidades de una entre 400, que no 4000, de que te toque un cuchillo o un guante. Si no me equivoco, eso es un 0025. En esa caja es que ya ha abierto más de 400 sin lugar a dudas. Pero, como sabéis, en dos cajas te pueden tocar dos guantes y en 8000 cajas te pueden no tocar unos guantes, ¿no? Así es la puta vida, venga, va. Necesito, necesito magia, necesito ilusión. Aunque sea una roja, la Tebukao, esta track también estaría muy bien, aunque personalmente me gusta más el AK. Yo, de hecho, ya estoy pensando en la nueva caja, chavales, y espero que las nuevas skins de corazón tengan elementos que no tienen las de CSGO, aunque sean diferenciales, ¿no? Pues esta skin, que se note que es de Counter Strike 2 y el resto que sea de CSGO, tío. ¿Os gustaría algo así? Es que el problema es que entiendo que la comunidad de CS no quiere nada que le distraiga mucho del videojuego, ¿no? Porque en Valorant sí que hay auténticas locuras que te llegan incluso a distraer, tengo que ser honesto. Pero aquí sé que la gente va a decir ni de absoluta coña, Black. Pero yo qué sé, tío. Aprovechando las nuevas... ¿Cómo decirlo? Pues todas las innovaciones que han metido la gente de Valve, ojalá las aprovechen de la mejor forma. Espero, por ejemplo, que también lleguen los llaveros. O sea, recordáis que en la base de datos están los llaveros, acaba de pasar el AK, me cago en la puta de oros. Que, por cierto, en el video de Sparkless, a pobrecito le pasa la Dragon Lore. No me lo podía creer cuando la vi, dije, no me puto jodas, tío. De hecho, hablando de Sparkless, él hace unos contratos a nivel mundiales espectaculares y me gustaría hacer contratos, tío. Lo que pasa es que él los hace al 10%, porque él persigue número uno del mundo. A mí me gustaría hacer más contratos persiguiendo el arma, sin importar tanto el float. Evidentemente, quiero que sea un factory new, quiero que sea un float bajo, pero no tanto como la número uno del mundo. Porque pienso que, primero, no sabéis la cantidad de tiempo que requiere eso. Eso es una absoluta barbaridad. Y luego, la cantidad de dinero es ingente. Porque la gente, cuando consigue un arma que es la número uno, para que tú puedas hacer los contratos. Os hablo de las armas de categoría rosa. O sea, el precio te lo pone el pibe, porque dice, bueno, tengo la mejor del mundo. ¿Cuánto me ofreces? Porque él puede poner un precio y ya puede estar dispuesto a negociar. Pero la liada es eso, chicos. La liada es que... A ver, Sparkless lo conoce a todo el mundo. A lo mejor ya tiene su gente, pero... O sea, para llegar a su nivel nos queda mucho. Última caja. ¡Papá Noel! Pórtate bien, por favor. Dame una alegría, Papá Noel. ¡Vamos! ¡Vamos! Pues habrá que probar la semana que viene. Nos quedan dos aperturas. Una miércoles, más o menos, y otra el domingo, que será el día 31, último día de 2023. La semana que viene intentaremos que los toques de dorado, chicos y chicas. De momento no ha sido posible. Pero si queréis que lo siga intentando, remete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! Gracias.